Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God y este es mi canal y estamos en el mes de octubre, en el mes de Halloween, mes de terror y van a notar que van a aparecer algunas reseñas de películas de terror de estos últimos tiempos, de este año, posiblemente, de otra época y les voy a traer en este especial las dos películas de Smile, Sonríe ahí vamos a arrancar con la primera, ahí verán un poco la gráfica de la segunda pero va a venir la segunda parte del video, vamos a arrancar con el comienzo de esto que es la primera película que salió de Smile hace ya unos años, esto fue el 2022 no, no tanto tampoco, pero como la película fue muy bien en taquilla aceleraron la idea de una secuela ¿De qué va Smile? Smile es como una maldición donde vos, vos te topás un día con alguien que está alterado por alguna razón y de un momento se frisa, se congela y te sonríe la cara y después de eso, esa persona agarra un objeto o se tira o ese objeto se lo clava y se mata y ahí te mete la maldición vos sos testigo de esto y te pasa como una maldición a vos y vos tenés una semana o menos para evitar caer en el mismo ciclo de muerte y de traspasar este gualicho a otra persona ese sería el resumen de lo que trata Smile que es la película que la vi hace unos días apenas, esta es la primera película con Saucy Bacon, que es la protagonista de la película que es la hija de Kevin Bacon y de Kira Sedgwick esto me enteré después de ver la peli es una Nepo Baby la muchacha es muy parecida a la mamá más que al papá y ella encarna a una doctora esta doctora es testigo de una chica que justamente es la protagonista del póster que sucede esto, le sale una sonrisa estilo Joker y se mata y ahí empieza como a descender en una espiral casi su vida porque su vida personal y su vida pública en el trabajo se ve afectada bastante con esto tiene un problema gigante en el trabajo con este tema y ver la forma de cómo zafar de esto mientras tanto tiene un montón de crisis psiquiátricas casi tiene muchos problemas con su familia, con su hermana, con su sobrino tiene un montón de situaciones donde ella no sabe bien si está despierto o no la película utiliza mucho del jumpscare que a mí particularmente no me gusta mucho las películas de terror pero hay momentos donde lo utilizan bien acá sí les tengo que decir algo que es algo que me molesta particularmente mucho de las películas de terror, de suspenso, terror psicológico que esto es lo que intenta hacer este filme es el tema de que siempre tiene que pasar todo de noche esta película tiene un abuso de escenas nocturnas todo para guardar un poco el suspenso de que hay alguien en la habitación aparece alguien y te dice saltas del asiento y dices me tiré un pedo y bueno, es todo así pero la película en sí tiene momentos pasables como un filme de terror ya más para la parte final que acá le voy a poner la parte de spoiler ha pasado unos años de la peli pero por ser respetuoso para quien no lo haya visto posiblemente va a querer saber qué pasa al final que es la revelación de esto que parece al último que es este monstruo porque al final cuando ella intenta escapar de esto ella se reencuentra con un ex que es un policía que es Kyle Gallner este actor que hace poco lo vi en Strange Darling este policía es el que la ayuda un poco a investigar el asunto de estas muertes este encadenamiento de muertes que viene de hace mucho tiempo atrás de hecho hay un dato gracioso de la película es que la pareja de esta doctora es el actor de A Train en The Boys acá bueno sacando ese detalle simpático intentan investigar esto y para la parte final cuando ella está cayendo cada vez más y más en la locura porque ella tiene como un trauma esto habla también mucho del estrés postraumático de los traumas de la infancia ella tuvo un trauma de niña cuando su mamá estaba muriendo y ella por miedo no se acercó y se fue y la madre murió entonces la peli en sí habla un poco de trauma psicológico es un drama con momentos de terror de gore incluso tiene una categoría R y al final aparece esta criatura porque al final ella intenta enfrentar su miedo y va a la casa a la vieja casa donde ella vivía y ahí se encuentra con esta criatura esta presencia que es una criatura que tiene un montón de bocas y al final cuando va Kyle Gallner intenta ayudarla porque llega a este lugar ella termina cediendo ante la maldición ante esto que sucedió no puede escapar porque hay un momento donde ella piensa que escapó de la casa y la casa se prende fuego y al final no logró escapar la criatura la posee y ella frente a Kyle Gallner se prende fuego sonriendo se prende fuego y ahí es donde termina esta película la película en sí no me convenció mucho me parece que el ritmo del filme no está bueno el ritmo es muy lento es una película que debía de ser un poquito más concreta es como una parece un cuento de Stephen King pero estirado casi a dos horas de peli me hizo bastante pesada la historia la protagonista no me gustó como actuar no empatizás con ella pese a que tiene esos traumas con la mamá no empatizás nunca al contrario decís ¿por qué la hermana no la detiene en un momento? porque está haciendo un escándalo en el cumpleaños del hijo de quien es el sobrino sí, pero ¿por qué no la detienen un poquito? no es muy querible el personaje no me gustó el trabajo de Sossi Bacon Kyle Gallner me parece que es un buen actor acá apareció también aparece acá y hace un rol sólido pero bueno sacando el final que es un poquito sorpresivo porque uno esperaba que tuviera un final diferente un final un poco más feliz la película no me convenció tanto por eso para mi gusto esta película se lleva vamos a buscar acá se lleva un 5 la cuestión es que ahí vemos como engancho esto porque acá arrancamos vamos a arrancar hablando de Smile 2 porque esto conecta casi con la primera película vamos a arrancar de vuelta sin spoilers acá brevemente acá tenemos a Naomi Scott y acá la película la secuela gana en calidad Naomi Scott si no la tienen vista una actriz británica cantante modelo que fue parte de Aladín de Guy Ritchie con Will Smith que fue un éxito esta es live action de las películas animadas clásicas de Walt Disney y ella la princesa Jasmine y fue lo mejor de la película algunos dicen que es Will Smith para mi lo mejor fue ella estuvo los Ángeles de Charlie estuvo en los Pop Rangers también que esta película que no le fue muy bien tampoco pero acá es la protagonista de esta peli es una encarnación de lo que sería una mezcla como si metieran a un montón de chicas pop stars en una sola Miley Cyrus la principal Britney Spears Tyler Swift puede ser otra y así porque es una estrella pop que tuvo un accidente el personaje de Naomi Scott tuvo un accidente que casi le cuesta la vida pero su pareja en aquel momento murió en un accidente de auto y ya está por volver a retomar una gira por todo Estados Unidos con un nuevo disco con una nueva estática con un montón de bailarines y hacer de vuelta el show pero ella tuvo adicciones en el pasado tuvo adicciones a cocaína y tiene un trauma grande con el tema de casi morir está traumada todavía y acá acá se conecta mucho con lo que es la primera película porque al comienzo y esto lo vamos a contar en la parte sin spoiler para que entiendan cómo se engancha la historia este es el comienzo de la peli al comienzo de la película vemos al policía a Kyle Gallner que está buscando a alguien está buscando criminales que están escondidos en una casita en medio de un pueblo porque él es víctima de la maldición al morir el personaje de Saucy Bacon en la primera película le pasó la maldición a él de la sonrisa entonces él está buscando a una persona mala para pasarle la maldición y que así continúe pero no arruinar la vida a otra persona se entiende este filme estas dos historias de Smile tienen cosas similares a Final Destination a Destino Final que es una saga que me gustó mucho a mí que la creó Wes Craven que esa cosa es de tener que escapar de la muerte y tener que hacer un montón de juegos y escaparse por acá y ver las reglas las reglas no estaban escritas esta película de Smile 2 trata de establecer un montón de reglas bueno Kyle Gallner encuentra un tipo que es un delivery aparentemente un tipo inocente y después él se escapa a Kyle Gallner y lo atropellan y el chico en cuestión aparece más adelante en la segunda película porque claro el chico en cuestión es un dealer amigo de esta chica Naomi Scott que se escapa una noche de su departamento se va a buscarlo va a buscar un fármaco para el tema del dolor él ya tiene una cicatriz acá en la parte del estómago y en la parte de la espalda tiene una cicatriz muy evidente entonces tiene que tratar de evitar el tema este de los dolores y todo lo demás las presiones de la madre también que la madre pone un montón de presión la está utilizando y todo lo demás entonces va a buscarlo a este tipo y este tipo justamente es el que tiene la maldición y frente a ella se termina matando y ella es presencia esto y ya es víctima de otra vez la maldición del smile la maldición de la sonrisa y así arranca esta película esta película es mejor que la anterior me gustó más la película y me perdi más que nada por la protagonista Naomi Scott hace un gran trabajo acá pero es un muy buen trabajo es un trabajo para tenerla en cuenta para otras películas a futuro es una actriz muy carismática es muy bonita tiene talento te das cuenta que es distinto acá y es como que la película se mueve mejor la historia porque no es un personaje que vos podés empatizar al 100% pero entendés también que ella intenta escapar de esto intenta escapar como sea y la película al final ya los últimos 30 minutos da un giro ya empieza como a ponerse cada vez más loca y ahí por ahí mucho público va a decir no me gustó mucho como termina esto pero a mí dentro de todo me parece que estuvo bien estuvo bien la peli y al momento de grabar esto la película está yendo bien en taquilla también por lo tanto vamos a tener una tercera parte a ese punto yo les digo acá en la parte con spoilers ahí yo no estoy de acuerdo con algo que hacen en la parte con spoilers ahí les voy a contar la parte del final algo que hacen al final no me gustó para nada yo creo que ahí casi hicieron un jumping the shark acá bueno como les conté vamos a pasar la parte con spoilers Naomi Scott es esta artista Riley que es una que por cierto se parece mucho a Bella Danger detalle es una artista que ha tenido sus excesos que vuelve a hacer una gira en el pasado tuvo un accidente en el auto con su pareja que era un actor que el actor justamente el que encarna a ese personaje es el hijo de Jack Nicholson que lo están viendo en la imagen ahí al costado es igual al padre es la Kubrick Starrer se llama esto porque todos tienen la mirada esta la sonrisa perturbadora que te están mirando fijamente a los ojos y a tu alma entonces en ese accidente por una pelea que tienen muere muere este tipo y ella queda muy malherida y se trauma la persigue de hecho tiene un montón de estrés postraumático y se vive arrancando el pelo tiene ataques de nervios y todo y al encontrarse con este tipo el chico este dealer que uno pensaba que era inocente era un tipo que traficaba con estupefacientes el tipo agarra una pesa frente a ella una pesa levanta una pesa y se revienta la cabeza y ahí es donde ella cae presa de esta maldición y ahí viene también una caída libre casi porque empieza a ver visiones y empieza a sentir que el tiempo se está acabando el tiempo se le acaba porque ya después descubre alguien que sale de la nada acá que casi prácticamente es el guionista que aparece acá porque hay un personaje que es un enfermero que sale al último es un enfermero que le cuenta un poco la historia porque el enfermero tuvo un hermano que fue víctima de esto y él le va contando que es algo que se está pasando de persona en persona y que no pueden detenerlo entonces le propone este enfermero que conoce un montón tiene un montón de conocimientos médicos le propone llevarla a un lugar darle en teoría frenar su corazón en teoría matarla para evitar que se escape esta presencia maligna y no tenga host algo así es bien estúpido el final es súper estúpido pero súper over the top al medio obviamente hay un montón de situaciones súper extrañas porque en un momento cuando ella está en su departamento ve un montón de visiones ve una amiga vuelve su amiga a la cual ella la alejó un tiempo viene su amiga en un momento ella está en el departamento y aparecen los bailarines de ella los bailarines el equipo de bailarines y empiezan a bailar de una forma bien perturbadora dentro de su departamento la rodean y ahí uno le mete el brazo directamente la boca ella se cae y se golpea la cabeza y después termina internada en un hospital donde la está cuidando su mamá esto es un poquito antes de lo que les conté de este contacto que tienen con este tipo a través de un número de teléfono desconocido de este enfermero entonces acá tiene una visión ella que pensamos que es real esto porque en un momento la madre entra a ella y empieza a sonreír de vuelta como diciendo cayó víctima de la maldición también y se clava un pedazo de cuchillo ella misma la madre pero en un momento cuando ella quiere escapar por el horror que le causa Naomi Scott quiere escapar del departamento ve que ella tiene en la mano el pedazo de este no es un cuchillo es como una protuberancia filosa y es ella la que aparentemente acuchilló a la madre entonces intenta escapar en un momento le roba un arma a un policía acá la película se va a cualquier cosa la peli al final esto es los últimos minutos le estoy resumiendo un poquito la peli le roba el arma a un policía se escapa ahí viene la amiga y la lleva la lleva en esta camioneta se escapan ahí también descubre ella que la amiga en realidad nunca volvió la amiga de ella nunca regresó a visitarla y la amiga es como una creación de esta criatura de esta criatura de muchas bocas entonces hay un montón de situaciones digamos traumatizantes para la protagonista que está muy bien actuada la peli ahí ven un poquito de los frames de ella llevando al máximo la actuación y se escapa hay una escena muy buena antes de pasar a la parte final les quiero contar también hay una escena benéfica donde la convocan a ella para que le dé un teleprompter el teleprompter se congela y ella empieza a improvisar y dice bueno la verdad esta vida es una porquería no quiero tenés un ejemplo yo para las chicas que se meten droga no tomen esta vida de estrella porque es un desastre es una porquería te abusan entonces la gente te dice uy que está diciendo esta loca y en un momento aparece justamente la expareja de él que justamente murió en el choque ahí aparece el hijo de Jack Nicholson y ella dice no no estás muerto estás muerto y se empieza a alterar ella la gente como que esto no ve nada de esto porque son como visiones que tiene son ilusiones que le está metiendo en la cabeza está jugando con la mente de ella está perdiendo la noción de la realidad también y en un momento vemos que aparece de la nada hay como un cambio de la cámara y aparece como el cadáver del tipo gritándole y ella de susto empuja a una viejita que está al costado del escenario la viejita cae en una mesa al estilo de Mary Young con Boba Ray y hay un escándalo todo así se vuelve todo un desastre la vida de ella ella quiere echar al asistente porque supuestamente le rompió el vestuario y esto no pasó en un momento ella piensa se rompió la pierna y no pasó un montón de cosas bien así bien locas pero lo que pasa al final acá cuando se reencuentra con este enfermero en este con un frigorífico descubre ahí preparándose para morir y para dejar que le detenga el corazón por unos minutos para que esto genere que la criatura que la está poseyendo se vaya y que la libere te lo explican de una forma muy vaga la peli yo trato de explicárselo de una forma más o menos entretenida pero no no está muy bien igual y ahí vemos que ella cuando está acostada en esta camilla improvisada ve en el techo su imagen su imagen del pasado la que chocó cuando tenía pelo largo y tenía pelo moreno y ahí le revela le revela esta presencia a ella que nunca existió este enfermero nunca existió nada de esto ella sigue está presa y no va a poder escapar de este maleficio y ahí vemos una parte bien simbólica donde ella pasa un escenario y vemos que en el escenario que este se iba a presentar ella por eso esto fue unas horas antes del concierto del comienzo de la gira ahí vemos como está la madre en la tribuna está la mamá entonces la madre nunca murió nunca murió la madre nunca la atacaron bueno y la parte simbólica de esto es que en un momento ella se se abre acá la parte del estómago la herida que tenía y ahí sale la criatura de adentro la criatura esta que tiene las mil bocas que es el enemigo digamos de la peli sale la criatura y esto simboliza que ella ha sido ya víctima ya va rumbo a morir Naomi Scott agarra el micrófono antes de esto agarra el micrófono gira mira toda la gente porque está lleno el anfiteatro está lleno lleno de niñas de mujeres de chicos todos mirando ellos y se quedan en silencio y ella se empieza a golpear con el micrófono pum 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 en la cara y vemos que se lo clavó en el ojo cae muerta cae muerta y entonces empezamos a sentir como la gente empieza a gritar y así termina la película que quiere decir esto que esta maldición se propagó a miles de personas miles de personas han sido víctimas de la maldición esta del smile imagínense la gente que estaba transmitiendo por instagram la gente que estaba transmitiendo grabando para tiktok o sea todo eso se transmitió en vivo a todo el mundo como funciona esto para mi hicieron un jumping de shark acá me parece no supieron como cerrar la historia porque me parece que esto no debería tener tercera parte no hay forma de cómo coordinar esto para que funcione bien en una tercera película la verdad que no lo entiendo mucho no me gustó mucho a mi el final me parece demasiado exagerado pero bueno es como muy over the top es muy jumping the shark la idea entonces en aomi skoda al final muere muere y entonces tiene en cuenta toda esta historia muy triste porque una una chica nunca pudo salir del trauma que le pasó hace mucho tiempo atrás de cómo la madre la utilizaba cómo la gente su entorno la utilizaba y la presión que se genera sobre las estrellas pop que eso se habla un poquito de fondo acá de la peli y está bien eso me gustó más que la primera película así que vamos a pasar al veredicto final de esto por acá ahí les voy a mostrar The Smile 2 Smile 2 para mi gusto esta película me gustó la verdad la película me entretuvo un poquito más la actuación de Naomi Scott es lo que para mí le da el plus a la película el final es un poco exagerado para mi gusto pero dentro de todo tiene sus momentos gore tiene sus momentos medio tétricos y en vez de que les va a gustar a un público que está ávido de este tipo de cine de terror comercial es una película que busca hacer un terror psicológico pero se estira mucho yo creo que estas películas duran mucho menos una hora y media debería ser esto una hora y veinte no debería ser tan larga se siente como muy pesada las dos películas pero para mi gusto esta peli Smile 2 se lleva un 6 puntos para mi gusto estuvo bien estuvo bien bien salió la palabra bien bueno listo vamos a sacar acá le vamos a sacar esto por acá y vamos a el final de este videito nos vamos y nos vamos de acá como siempre like si te gustó este video si es la película que también no te hay contenido este canal te invito a te suscribas y actives la campana para no perder ningún contenido donaciones a través de Paypal Mercado Pago Búscame como Ramigot Super Sticker viendo el video completo viendo el video completo conmigo en el chat en vivo viendo el video completo y comentándolo abajo y ya saben todas esas cosas pueden arreglar les recuerdo algo tienen los shorts también en la pestaña de los cortos también tienen las novedades del canal las pueden ver siempre en la parte de comunidad saben cómo es todo de esta historia así que va a haber muchos más videos acá en el canal los invito los espero acá en Ramigot y nos vemos la próxima así que buenos días buenas tardes y buenas noches nos vemos en el próximo video hasta la vista chau 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 ¡Gracias!